Ya va a comenzar la fiesta, la fiesta con el binomio Ya va a comenzar la fiesta, la fiesta con el binomio Agarre bien tu pareja, esta gestión es para todos Para bailar, para gozar Te invito por el sendero de la alegría Y sigue por este mundo de fantasía Por eso piensa que la violencia se está acabando Y un mundo nuevo estamos formando de melodías de dicha y de paz Por eso piensa que la violencia se está acabando Y un mundo nuevo estamos formando de melodías de dicha y de paz Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar ¡Legenciado Francisco González! ¡Vamos! ¡Qué bonita está esta fiesta! ¡Oh, oh, 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 Ya estamos en esta fiesta, en la fiesta con el binomio Ya estamos en esta fiesta, en la fiesta con el binomio Y como gente selecta, todos gritamos en coro Y como gente selecta, todos gritamos en coro Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Te invito por el sendero de la alegría Y sígueme por este mundo de fantasía Por eso piensa que la violencia se está acabando Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Para bailar, para gozar, para bailar Para bailar, para gozar, para bailar Para bailar, para gozar, para bailar Para bailar